El comisario José Manuel Villarejo ha abandonado el centro penitenciario de Estremera después de tres años y cuatro meses de prisión preventiva y estas han sido sus primeras palabras. Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablara. Villarejo permaneció en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal encausado en el caso tándem y ha salido por su propio pie del centro penitenciario pasadas las seis y media de la tarde de este miércoles y ha adelantado cuáles son sus planes. Voy a descansar un poco porque estoy a punto de cumplir 70 años, dejé a mi hija con nueve años y ya tiene 13 y necesito descansar un poco. Su escarcelación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordara su libertad provisional con medidas cautelares este mismo miércoles, después de que así lo solicitase la Fiscalía Anticorrupción.